El sistema automático de información hidrográfica es un sistema de recogida, transmisión y procesamiento de datos y variables hidrológicas básicas para los responsables de la gestión hidráulica de la cuenca. El acceso a esta información en tiempo real será también una información de la que dispondrá el gobierno gallego e incluso también los servicios de gestión de emergencias, no solamente la Consejería de Medio Ambiente, para hacer un uso adecuado de ella. Los datos que se miden en el SAI se obtienen en numerosos puntos distribuidos por toda la cuenca, que se denominan estaciones de control y que ya son 87, de las cuales 22 se encuentran en la provincia de Urense. Jorge Marquínez explicaba que el SAI permite hacer un seguimiento de los caudales en épocas de crecida, así como en periodos de estiaje, y comprobar cómo están explotando los concesionarios principales las concesiones de que disponen. Asimismo, el sistema integra también información de calidad, por lo que permitirá, por ejemplo, detectar un vertido. El consellero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, que también asistió a la presentación, expresaba así su satisfacción con este nuevo sistema. Ourense no solo va a ser la capital hidráulica, hidrológica de Galicia, sino que va a ser la capital de una confederación moderna, una confederación donde el concepto cantidad-calidad de auga, un país de auga que es Galicia, va a ser un elemento absolutamente definitivo. Por haberte, maravillosa criatura.